Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahorgué mi amor En un mar lleno de lágrimas Me enamoró Una pasión que terminaba No le hago al mar No quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltabas del aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena Pero lo hace en silencio ¿Por qué cobró? El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor Compadrito Pancho Puro sabor Mi corazón Amor En torno a mesas DJ Cocolizo Mix Oye mi amor En un mar lleno de lágrimas Y la fragó Una pasión determinada No le voy más, me permitiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me guardabas del aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Santa María ¡Suscríbete al canal!